Yo vengo el día de hoy aquí, a esta reunión, con mis principios, mis valores, mis convicciones, mi sentido de vergüenza para hacer política en beneficio de los más y no de los menos. Alianza Ciudadana y Enrique Alfaro han definido una posición abierta y plural donde todos cabemos. Hoy doy un paso que muchos jaliscienses, independientemente de su militancia, están dando a lo largo y ancho del Estado de Jalisco para sumarse a este proyecto ciudadano. Hoy soy un priista que se suma con nueva política y alianza ciudadana para que Enrique Alfaro sea el próximo gobernador del Estado de Jalisco. Bienvenido, Salvador. Bienvenida a la agrupación política. Es un honor poder compartir con ustedes esta lucha. Y, compadre, a darle. A darle. A darle. El partido revolucionario institucional, el gran poder económico y político, está empeñado desde 1982 en quitarle la R al PRI. Por eso, los muchísimos priistas, nobles de corazón, bien intencionados, que todavía creen en el nacionalismo revolucionario, están en desbandada, yéndose del PRI. Y cuando ven resurgir un proyecto, un proyecto de nación, que quiere cambiar la historia de Jalisco, que quiere un cambio verdadero para México, lógicamente se nos están juntando. Invito a mis amigos priistas y a la gente de cualquier otro partido, a los ciudadanos en general, a sumarse con base en nuestros principios para transformar la historia de Jalisco en este proyecto y hacer que Enrique Alfaro sea el próximo gobernador de Jalisco. Gracias por ver el video.